Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. En este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica o bolsa como se le conoce más comúnmente, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español. De modo tal que si el español no es tu idioma de preferencia, también tienes una versión de este mismo video y con el mismo contenido narrado por mí, pero en inglés. Y en este video, y como lo vengo haciendo de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a jueves 25 de marzo del año 2021, así que quiero comentarles lo que ocurrió en los índices bursátiles más importantes de este país. También quiero desglosar desde un punto de vista técnico el S&P 500, que vendría siendo el índice bursátil más importante de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hacia el final del video voy a estar desglosando desde un punto de vista técnico las tres acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para la sesión de bolsa del día de mañana, que sería viernes 26 de marzo del año 2021. Así que empecemos. Fíjense, prácticamente el día de hoy tuvimos un día verde, ok, all across the board, como decimos en inglés, un día verde en su totalidad, salvo por el Nasdaq 100, el Nasdaq 100, que tuvo un pequeño retroceso de 0.14%. Cierra a la baja con un performance negativo de 0.14%. El mejor o el índice que tuvo el mejor performance el día de hoy vendría siendo el Russell 2000, que da la casualidad que había sido el índice bursátil más altamente golpeado en las últimas dos sesiones de bolsa. El Russell 2000, que les recuerdo, es un índice que agrupa a compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño. Pues el Russell 2000 termina al alza 2.44%, el Dow Jones también cierra al alza 0.62% y el Standard & Poor's 500 también cierra al alza con un comportamiento positivo de 0.53%. Y lo que ustedes pueden apreciar en sus pantallas vendría siendo el S&P 500. Entonces, fíjense qué ocurrió el día de hoy. Y ustedes, si ustedes se recuerdan, los niveles de soporte y de resistencia que yo indiqué el día de ayer, bueno, hoy esto ocurrió al pie de la letra tal cual como yo lo dije el día de ayer, ¿no? Fíjense ustedes, la sesión de bolsa abre a la baja. Yo les dije ayer que teníamos dos niveles de soporte importantísimos en el Standard & Poor's 500. El primero, 3.888 puntos y les dije, si ese nivel cede, entonces tenemos que los bulls podrían conseguir soporte sobre 3.850 puntos, dije yo en el video, ¿no? Entonces hoy abrimos a la baja y fíjense ustedes dónde los bulls consiguen soporte el día de hoy. A 3.855 puntos, ¿ok? Prácticamente el nivel de soporte que, uno de los niveles de soporte que yo mencioné en el video del día de ayer, ¿ok? Yo hablé de 3.850, los bulls consiguen soporte en 3.855 puntos. Empiezan a subir, ¿ok? Este índice empieza, rebota allí y empieza a subir. Y conseguimos una resistencia importante sobre un nivel de soporte que yo había indicado el día de ayer, 3.886 puntos, ¿ok? Allí se produjo una batalla entre osos y toros. Los toros ganan la batalla y este índice sube hasta los 3.914 puntos, que fue un nivel de resistencia que yo mencioné el día de ayer. No pueden romper los bulls los 3.914 puntos y este índice cierra el día de hoy en 3.909 puntos. Así que desde un punto de vista técnico, el S&P 500 se comportó exactamente como yo lo indiqué el día de ayer. Y vuelvo a comentarles, es muy importante que ustedes se familiaricen con estos niveles de soporte y de resistencia. Fíjense qué me ocurrió a mí el día de hoy. Yo tomé un day trade hoy con Shershull Capital, que es un SPAC, ¿ok? Del cual voy a estar hablando eventualmente en algún próximo video. Y yo compré mis acciones de Shershull Capital cuando yo noté que el S&P 500 había conseguido soporte sobre 3.854 puntos. Y el hecho de conocer, de tener esa información, ¿ok? En relación a ese nivel de soporte, cuando yo noté que el S&P 500 empezó a subir, entonces compré las acciones de Shershull Capital, ¿ok? El ticker symbol de Shershull, déjenme ver por acá. CCIB. Ok, fíjense ustedes, es más, puedo compartir con ustedes el day trade que tomé el día de hoy. Fíjense, compré, hice 3 compras. Primero 70 acciones a 21 dólares con 93 céntimos. Luego compré 70 más un poquito después. Da 23 dólares con 63. Luego compré 140 más a 23 dólares con 88 céntimos. Y luego terminé vendiendo todas las acciones. Estas 280 acciones a 23 dólares con 88 céntimos. Y este fue un day trade que me valió una ganancia de aproximadamente 160 dólares, ¿ok? En cuestión de prácticamente nada, minutos. Y pude tomar este day trade porque conocía los niveles de soporte y de resistencia del S&P 500, ¿ok? Entonces para el día de mañana, fíjense, cerramos a 3.909 puntos. Eso quiere decir que el primer nivel de resistencia importante para los bulls el día de mañana va a ser 3.915 puntos, ¿ok? De ese nivel ser roto al alza, entonces el primer nivel inmediato de resistencia van a ser los 3.941 puntos y el siguiente nivel de resistencia para este índice van a ser 3.952 puntos, ¿ok? Si este índice llega a abrir a la baja, entonces vamos a tener el primer soporte importante sobre 3.887 puntos que hoy actuó como resistencia, como les indiqué, hacia mediados de la sesión de bolsa y si ese nivel llegara a ser roto a la baja, entonces estaríamos viendo los 3.855 puntos, ¿ok? Así que estos son niveles de soporte y de resistencia que tienen que estar monitoreando el día de mañana, ¿ok? Ahora bien, en relación a las acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para el día de mañana o nuevamente vamos a hablar de NIO, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo con NIO, así que quiero desglosar NIO desde un punto de vista técnico por acá. Fíjense bien, este es un gráfico de 4 horas de NIO. NIO no luce nada bien desde un punto de vista técnico porque se está cotizando en este momento, se está transando por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple, tanto la de 180 días, así como también la de 50 días, ¿ok? Pero fíjense qué ocurre el día de hoy, en la mañana cuando el mercado estaba, digamos, cotizándose a la baja, NIO consiguió soporte en alrededor de 34 dólares con 48 céntimos, ¿ok? Y fíjense ustedes este detalle técnico interesante, NIO consigue soporte en lo que fue un nivel de soporte previo, ¿ok? Durante los primeros días de este mes, en marzo, y también fue una resistencia previa para NIO en el pasado mes de noviembre del año pasado. Y acá, en el caso de NIO, mis estimados amigos y amigas de YouTube, se nos está presentando un patrón técnico sumamente interesante, que es lo que llamamos un double bottom, ¿ok? Un doble fondo, ¿ok? El doble fondo, desde un punto de vista técnico, es un patrón que podría sugerir un cambio en la tendencia de una acción. Como ustedes pueden claramente apreciar por acá, NIO tiene una clara tendencia a la baja. Así que este vendría siendo un patrón técnico de carácter bullish, de carácter alcista, ¿ok? Entonces, hay un punto inferior o un soporte inferior que podríamos ver en las próximas sesiones de bolsa si el mercado como un todo sigue retrocediendo, retrocediendo, en cuyo caso NIO va a seguir retrocediendo, por supuesto, que vendría siendo, ok, el precio más bajo que NIO ha alcanzado en los meses recientes sobre 31, prácticamente 32 dólares por acción. Fíjense ustedes por qué NIO consigue soporte en alrededor de 32 dólares por acción en fecha 5 de marzo. Bueno, porque los 32 dólares por acción es una resistencia previa con la cual NIO batalló a mediados o finales, mejor dicho, de octubre del año pasado, ¿ok? Así que para los que están por ahí preocupados y paranoicos con NIO, si llegara a retroceder, digamos que el mercado vuelve a retroceder. El primer nivel de soporte importante para NIO van a ser los 34 dólares con 50 céntimos aproximadamente, que fue el soporte el día de hoy, es un soporte previo y también una resistencia previa para NIO. Así que ese es un precio en el cual NIO está llamado desde un punto de vista técnico a conseguir soporte allí. Si ese soporte se rompe, entonces ya sabemos que tenemos el low o el precio bajo del 5 de marzo sobre 31 dólares con 68 céntimos, ¿ok? Que de paso, como ya les indiqué, es una resistencia previa. Pero si ese nivel llegara a romperse, ¿ok? Si tuviésemos un, digamos, un sell-off, un proceso de retroceso muy importante del mercado, entonces yo tengo en mi radar 28 dólares con 74 céntimos para comprar cold options. Recuerden que yo soy un inversor en NIO a largo plazo, así que yo no tomo trades de la manera convencional con NIO. No compro acciones y las vendo, digamos, en el corto plazo, ¿ok? Yo tengo 700 acciones de NIO a un precio promedio de 13 dólares por acción y yo pretendo conservar esas acciones en por lo menos 5, 6, 7 o hasta 10 años, ¿ok? Entonces, mi plan con NIO, desde un punto de vista de cold options, porque los únicos trades que yo tomo con NIO sería comprando cold options, sería comprar estos contratos sobre 28 dólares con 58 céntimos, que fue una resistencia con la cual NIO batalló en los inicios del mes de octubre del año pasado, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa con NIO. ¿Podría revertirse esta tendencia a la baja, como les acabo de comentar, porque tenemos este patrón del doble fondo, el double bottom, y de revertirse esta tendencia a la baja que tiene NIO, que por cierto cerró hoy al alza, tuvo un día, estuvo al alza prácticamente un 3%, pero como les acabo de comentar, la suerte de NIO en el corto plazo depende de lo que hagan las empresas de tecnología como un todo, ¿ok? Así que si NIO llegara a subir, tenemos una resistencia importante sobre los 42 dólares con 36 céntimos, que vendría siendo la línea de promedio de movimiento simple de 50 días, ¿ok? Así que hacia arriba, a la alza, sabemos que NIO va a conseguir muy probablemente una resistencia importante sobre los 42 dólares con 50 céntimos, y a la baja tenemos entonces prácticamente tres opciones. La primera, 34 dólares con 50 céntimos, la segunda, 32 dólares, y la tercera, que sería el peor escenario posible para NIO, desde mi punto de vista, 28 dólares con 74 céntimos en el caso de NIO, ¿ok? Y la segunda acción de este video, creo que yo, esta es una acción de la cual yo hablé la semana pasada, pero esta es una solicitud, ¿ok? del amigo Floriberto, me dejó un comentario el día de ayer y me solicitó que analizara Square, y sí, creo que yo hablé de Square, de Square recientemente, les indico, si ustedes me dejan un comentario, bueno, el día de mañana ya no hay video, pero voy a hacer un video el domingo y luego la semana que viene, de lunes a jueves, si quieren que yo analice una acción, que desglose una acción desde un punto de vista técnico, déjenme en los comentarios por allí, en la sección de comentario, que en el día de ayer analicé Volkswagen, que fue una solicitud de uno de ustedes, y el día de hoy voy a estar entonces desglosando técnicamente Square, porque el amigo Floriberto me lo solicitó y yo con todo gusto lo voy a hacer, ¿ok? Entonces recuerden que esta es una compañía que vende puntos de venta para negocios pequeños, ¿ok? Small businesses, y en el caso de Square, fíjense qué ocurrió el día de hoy, pese a que muchas compañías de tecnología subieron, ¿ok? Como Tesla, Inigo, etcétera, Square cerró a la baja, cierra con un comportamiento a la baja, un performance negativo de 2.36%, ¿ok? Bajó 5 dólares el día de hoy Square. Entonces, acá tenemos, fíjense ustedes, desde un punto de vista de inversión a largo plazo, porque yo sé que muchos de ustedes son alcistas, son bullish en Square. Bueno, Square se está cotizando en este momento un 28% por debajo de su precio histórico más alto. Así que antes de empezar a analizar la acción para tomar un trade, digamos que en este momento Square presenta un precio bastante atractivo desde un punto de vista de largo plazo. Y estos óvalos blancos que ustedes ven por acá, ¿ok? Vendrían siendo lo que en inglés llamamos un Head and Shoulders Formation. Ya yo les he explicado acá en el canal lo que es un Head and Shoulders Formation. Esta es una formación técnica que sugiere, es una formación técnica bearish, que sugiere que una acción de completar este patrón técnico, así, que se llama tal cual como el champú y el acondicionador, ¿no? Head and Shoulders. Entonces, de completarse esta formación, cualquier acción que la complete va a tener un movimiento agresivo a la baja. Entonces, por acá tenemos, y ya les explico de dónde sale el nombre de esta formación. Por acá tenemos el hombro izquierdo, porque esto en español significa hombros y cabezas, ¿no? Head and Shoulders. Tenemos el hombro izquierdo, tenemos la cabeza, y luego tenemos el hombro derecho, ¿ok? Entonces, fíjense, para que esta formación bearish, ¿ok? Se solidifique eventualmente en estos próximos días o de pronto mañana, Square tendría que bajar, porque hoy se roba 208 dólares, Square tendría que bajar hasta los 193 dólares por acción, ¿ok? Si 193 dólares por acción se rompe, entonces podríamos tener, ¿ok? El proceso de, este proceso de Head and Shoulders se podría completar, y en ese caso Square podría bajar hasta el próximo nivel importante de soporte, que serían los 170 dólares por acción, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, fíjense ustedes que 193 dólares es un soporte muy importante para Square, porque ese precio, 193 o 194 dólares por acción, ya actuó como un soporte para Square en una y dos oportunidades en el pasado, ¿ok? Pero también 194 dólares por acción fue una resistencia con la cual, o que la cual, porque una resistencia que Square no pudo superar en varias oportunidades en el pasado mes de octubre del año pasado, ¿ok? Así que 193 dólares para mí, ¿ok? Sería un precio en el cual yo estaría observando Square, porque si Square baja hasta los 193 dólares y logra conseguir un buen soporte allí, porque como les acabo de comentar, estamos hablando de un soporte previo y de una resistencia previa, a 193 dólares por acción, entonces yo podría estar muy probablemente aperturando una posición en Square a 193 dólares, porque es un punto importante de resistencia. Si esa resistencia se rompe, entonces el siguiente nivel de soporte para Square van a ser 171 dólares con 90 céntimos o 172 dólares por acción, ¿ok? Allí Square seguramente va a conseguir un buen soporte porque 172 dólares por acción fue un soporte previo para Square en fecha 11 de noviembre y también fue una resistencia para Square en fecha 3 de septiembre del año pasado, ¿ok? Así que mi plan con Square sería comprar acciones a 193 dólares. Si yo noto que Square consigue soporte allí, si rompe ese soporte, entonces ya a 170 dólares por acción mi perspectiva en relación a Square cambiaría, mis estimados amigos y amigas de YouTube, porque si yo compro acciones de Square a 193 dólares y Square empieza a subir, mi price target desde un punto de vista de un swing trade, de un trade de unos pocos días o de unas pocas semanas sería la línea de promedio de movimiento simple de 50 días a 230 dólares por acción, ¿ok? Entonces de yo comprar acciones a 193 dólares estaría tomando un swing trade, ¿ok? Pero si yo logro comprar acciones de Square a 170 dólares, ahí cambia la historia. Estaría pensando en aperturar una posición de largo plazo en Square porque esta es una compañía que yo considero que tiene un futuro sumamente promisorio por delante. Yo calculo que el día de hoy Square baja su cotización en bolsa pese a que el mercado como un todo tuvo un buen día debido a que Bitcoin retrocedió de manera importante el día de hoy. Lo tuvimos a 52 mil o 53 mil dólares y recuerden que Square invirtió una cantidad de dinero importante en Bitcoin recientemente, ¿ok? Entonces en alguna medida el comportamiento de Square en la bolsa está digamos ligado a lo que pueda ser el Bitcoin, ¿ok? Y la tercera y última acción de este video va a ser un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company que sería IPOE, ¿ok? Y les recuerdo que las compañías especiales con el propósito de adquisición son compañías de cheque en blanco. Estas son compañías que en realidad no están ejecutando, digamos, ninguna actividad comercial, sino que son compañías que tienen la finalidad de o fusionarse con otra compañía o adquirir otra compañía. Eso es lo que llamamos una compañía especial con el propósito de adquisición o SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Esta compañía, IPOE, es una compañía especial con el propósito de adquisición que quiere traer a cotizar en bolsa a SoFi. SoFi es una empresa de, digamos, adjudicación de préstamos en línea. Es un prestamista, ¿ok? En línea, ¿ok? Usted se mete en la página web de esta compañía y puede solicitar préstamos acá en Estados Unidos. Eso funciona así, es muy sencillo. Uno se mete en la página web, colocas tu información e inmediatamente te aprueban un préstamo de 5.000 o 10.000 dólares, ¿no? Entonces, este es el negocio que esta compañía está llevando a cabo. Deben saber que detrás de SoFi conseguimos al señor Shamath Palijapitilla. Este caballero, Shamath Palijapitilla, es un inversor de una nueva generación en Wall Street que está apostando por compañías de tecnología disruptiva como es el caso de SoFi, ¿ok? Y en el caso de SoFi, esta acción cerró el día de hoy a la alza casi un 1%, 0.91%. Y fíjense, para aquellos que podrían estar interesados en invertir en estas compañías que están asociadas al señor Shamath Palijapitilla, IPOE está cotizándose de momento un 40% por debajo de su precio histórico más alto. Así que aquí tenemos un descuento bastante interesante en cuanto a esta compañía especial con el propósito de adquisición. Entonces, fíjense, en mi caso y para tomar un trade con IPOE, IPOE rompe el día de hoy un soporte muy importante sobre 17 dólares con 91 céntimos. 17 dólares con 91 céntimos actuó ya como soporte para IPOE en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oportunidades en el pasado. Así que estamos hablando de un soporte muy importante que fue roto a la baja. Entonces, en mi caso yo no voy a tocar IPOE hasta tanto yo vea que esta acción puede romper al alza lo que ahora va a actuar como una resistencia. Recuerden que los soportes cuando son rotos al alza pasan a actuar entonces como resistencia. Entonces, 17 dólares con 80 céntimos o 18 dólares por acción va a actuar al alza como una nueva resistencia para IPOE y de paso también en el gráfico de 4 horas tenemos la línea de promedio de movimiento simple ok, prácticamente sobre los 18 dólares por acción así que 18 dólares va a ser un nivel de resistencia muy duro para IPOE. Toda vez que yo note que IPOE rompe esta resistencia entonces muy probablemente voy a estar comprando acciones de esta compañía y mi price target por lo general mis price targets están digamos ubicados sobre las líneas de promedio de movimiento simple mis estimados amigos y amigas así que en el caso de IPOE no es la excepción yo estaría comprando acciones con la intención de venderlas a 20 dólares con 15 céntimos o cualquier precio digamos cercano a 20 dólares ok y en cuyo caso comprando acciones a un poquito por arriba de 18 dólares digamos 18 dólares con 10 céntimos y vendiéndolas sobre la línea de promedio de movimiento simple de 180 días estamos hablando de una ganancia de un 10% que es una muy buena ganancia para un trade de corto plazo a la baja ok si IPOE siguiera bajando entonces tenemos un soporte también bastante importante para esta acción sobre los 14 dólares con 68 céntimos ok que vendría siendo un soporte previo en dos oportunidades para IPOE así que mucha atención con esta acción ok rompiendo los 18 dólares al alza o de pronto bajando hasta los 14 dólares con 70 céntimos aproximadamente que vendría siendo un precio muy atractivo yo no compré IPOE recientemente cuando bajó este precio no la estaba monitoreando tantas acciones que a veces uno tiene en la lista de seguimiento pero de bajar IPOE hasta este precio voy a estar seguramente comprando una buena cantidad de acciones de IPOE y bueno con esta compañía especial con el propósito de adquisición IPOE voy a cerrar el video del día de hoy si les gustó por favor denle al botón de me gusta si no se han suscrito al canal por favor háganlo todavía recuerden activar la campanita por ahí arriba para que les puedan llegar nuestras notificaciones de manera oportuna y recuerden que el domingo vamos a estar publicando otro video y estos videos entonces digamos diarios de actualización de lo que ocurre en Wall Street se van a reanudar el lunes de la próxima semana ok de lunes a jueves estamos subiendo estos videos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por sus comentarios me encanta que dejen sus comentarios por allá que me pregunten en relación a acciones ok por allá abajo quise decir obviamente así que es claramente una motivación muy importante para uno hacer esto que no es nada sencillo como ustedes se podrán imaginar así que dejen sus comentarios por allá abajo denle al botón de me gusta búsquenos también en Instagram por cierto recuerden arroba bilingual stock market en nuestra cuenta de Instagram estamos publicando información de importancia de manera diaria y bueno recuerden que este es el bilingual stock market el canal de YouTube en el cual hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica pero lo hacemos en dos idiomas en inglés y en español pero mucho más importante este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es Álvaro y nos veremos entonces el próximo domingo hasta luego saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!